Cosmópolis Cine Actuar y que el público pueda percibir una gran química entre los personajes de alguna película, sobre todo en el caso de las relaciones amorosas, es algo muy complicado. Pero hay parejas que lo han logrado, luciendo de una manera tan real que uno pensaría que sí son algo más en la vida real, dos presencias que parecen incrementar su carisma cuando comparten la gran pantalla. Los directores de casting de Hollywood se pasan la vida intentando encontrar esta magia, es por eso que Cosmópolis Cine te presenta las parejas con más química que repiten en la pantalla grande. Cassell y Belushi inician nuestro conteo de las parejas de la vida real que han protagonizado un tórrido romance en la gran pantalla, y de hecho lo han hecho en repetidas ocasiones. El dúo ha coincidido en 10 películas, pero como pareja lo hacen en el Pacto de Lobos, agentes secretos, y en la brutal irresistible, en la que cabe destacar que además de violencia, hay un par de escenas en la que la pareja se muestra de lo más desinhibida en la intimidad. Aunque en realidad ambos son conocidos en el panorama internacional por sus trabajos separados, Cassell por los papeles de villano en Promesas del Este o en El Cisne Negro, y Mónica Belushi por sus apariciones en la secuela de Matrix y al lado del 007. Leonardo DiCaprio y Kate Weaslet Titanic es una película que ha pasado a la historia y se ha convertido en uno de los clásicos films más románticos del cine. A pesar de que tanto Leonardo como Kate eran muy jóvenes, no podemos dejar pasar desapercibidos la gran actuación y la química que mostraron en pantalla. Son probablemente la no pareja con más feeling en Hollywood. En el 2008 volvieron a mostrar esa gran química que tantos suspiros arrancó en las salas de cine con la película Solo un sueño, cinta llena de drama y escenas de amor. Se dice que la actriz ha declarado en más de una ocasión que su amor verdadero siempre ha sido DiCaprio, pero en realidad solo hace alusión a la amistad que les une desde hace más de 17 años, llegando al punto de ser el padrino en su boda. Tom Cruise y Nicole Kidman Otros que se dejaron llevar por la pasión del set de rodaje fueron Nicole Kidman y Tom Cruise. La diferencia de estaturas no le importó a la actriz que compartió pantalla con su ahora ex marido en Días de trueno, Un horizonte lejano y Ojos bien cerrados. Julia Roberts y Richard Gere Dos de los reyes de la comedia romántica vieron cómo sus caminos se cruzaban en más de una ocasión. Freddy Woman los unió y nueve años más tarde repetirían en Novia Fugitiva, aunque el resultado ya no fue el mismo. Ben Affleck y Liv Tyler Un amor que sobrevivió a un meteorito es sin duda el de Ben Affleck y Liv Tyler. Antes de darle vida a Batman, el actor se puso el traje de astronauta y tuvo un explosivo romance con Liv Tyler en Armageddon, consiguiendo tan buena química que años más tarde lo volvieron a hacer en Jersey Girl. Penélope Cruz y Javier Bardem Claro que el talento español no podría faltar en esta lista, llegando de la mano de Javier Bardem, quien conquistaba a la madrileña cuando la llamaba Jamona y Jamón Jamón. Pero no fue hasta Vicky Cristina Barcelona que Penélope se rendía a sus encantos. Tienen 15 años de diferencia, pero eso no interviene para nada en que estos dos grandes actores demuestren la gran química que tienen, y es que han participado juntos en varias películas. Su primer trabajo fue en el 2012 en Silver Linings Playbook, luego en el 2013 en American Hustle, después en el 2014 vendría Serena, y un año más tarde coincidirían en Joy. Sin embargo, tanta química en pantalla ha dado lugar a malos entendidos y a dudas sobre una posible relación. Cooper lo niega, aunque cuando habla de Lawrence se deshacen halagos. En alguna entrevista dijo, Me tocó la lotería al poder trabajar con Jennifer Lawrence. Ella es una maravillosa actriz, su mejor atributo es la forma en que se relaja cuando está actuando. Sin duda, la química la tienen. Y ahora que ya conociste estas actuaciones, ¿qué opinas? ¿Crees que si le gusta al público sea bueno repetir en otras películas? ¿Te han gustado las actuaciones de ellos en estos papeles? ¿Qué otra pareja te ha parecido buena y te gustaría volver a verla trabajar juntos? Por el momento, eso es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Dedicamos este video a Fernando Cruz Pérez, Eduardo Quilos González, Cristian Vargas, Alexis Pereira, Sergio Andrés Loza Arenas, Dragón, Jessy Marlén, Rubén Lema, Diego Azael Isidoro Bautista de México, Juan Ramírez, DJ Drake Rodríguez, Al Neutral M. Por comentar el video, las peores adaptaciones de videojuegos en el cine, parte 2. Ya que sin ustedes, Cosmopolisine no seguiría. Yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, ¡Nos vamos al cine! Si te gustó este video, suscríbete a Cosmopolis. Además, conoce nuestros demás canales. Videos Inteligentes Top 6, Terror, Archivos Miedo, Superhéroes y Comics, World Comics, Anime y Manga, Anime Maníacos, Cine y TV, Cosmopolis Cine, Amor, Poemaps, y acompáñame en mi vida, en Marco Antonio C. Gracias por ser parte de la familia Cosmopolis. ... ... ... Gracias por ver el video.